El comisario Mario Nieto fue jefe de drogas peligrosas entre 2009 y 2012. Desde el viernes pasado se sumó al grupo de imputados por el fiscal senestral en la causa que se está llevando adelante y que tienen foco policías de esa repartición, de esa oficina especialmente. Hoy declaró Nieto y al salir habló con los periodistas y dijo que no tiene nada que ver con la causa. Mario Nieto se presentó en la justicia federal, el ex titular de drogas peligrosas de la policía. Está imputado de asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público en el marco de la causa que investiga la supuesta vinculación entre narcotraficantes y policías. El comisario retirado negó los hechos y dijo que nada tiene que ver con la causa. No declaré, negué los hechos. No negó los hechos. ¿Cuál es la situación suya actualmente? Estoy en libertad y a disposición del juzgado. ¿Está imputado de...? Me gustaría que eso lo informara... ¿Qué lectura hace la imputación que le han dado ahora? Me gustaría que esa información se la diera la secretaria del juzgado o el fiscal, el doctor senestral y yo por ahora... ¿Está tranquilo, Nieto? ¿Usted está tranquilo? Sí, supuesto que sí. ¿Cómo toma esta imputación usted personalmente? Yo lo tomo... Bueno, es una decisión judicial, se va a investigar y estoy... Por eso he venido ahora a ponerme a disposición de la justicia para que me investiguen. Y lo único que tengo que decir es que no tengo nada que ver en esto. Y bueno... ¿No conocía a Villarles? No conocía a nadie, ¿no? Eso es el escrito... Eso es el escrito de su homario. ¿Es que le imputa al resto de los policías? ¿Ustedes conocen todo lo que sucedía? Eso... Vuelvo repetir. No voy a adelantar nada de eso porque eso está todavía... Todavía está bajo el secreto de su homario y está trabajando la justicia, la fiscalía y el juez federal. ¿Lo sorprendió esta imputación, Nieto? Tal vez, sí. Un poco. Mario Nieto fue titular de Drogas Peligrosas entre 2009 y diciembre de 2012. También se presentaron en tribunales Fabio Anoyos y Daniel Moroldo.